Amigos, ¿cómo estáis? Yo feliz de poder volver a estar aquí con vosotros. Bueno, hoy os traigo una poderosa meditación en la cual voy a recitar todo el alfabeto hebreo para que puedas recibir la energía poderosa de las letras hebreas. Como expliqué este domingo en el taller del péndulo hebreo a los 16 alumnos y alumnas que acudieron, las letras hebreas son la energía más cercana a Dios, dado que Dios, cuando creó Adán y Eva, creó también un idioma que fue el arameo. El arameo es, digamos, el más antiguo lenguaje que hay y el siguiente o el hermano del arameo sería el hebreo. Dado que fue el idioma de Dios y como dice Dios en la Biblia, la palabra de Dios está viva, refiriéndose a las palabras hebreas, cuando escuchamos o meditamos con las palabras hebreas recibimos de alguna manera conexión con Dios, con el Padre y podemos sentir esa paz que realmente puede darnos esa conexión con el Padre. Obviamente, lo ideal sería saber qué letras concretas necesitas para meditar, porque la forma de trabajar con las letras hebreas es buscar dos, tres, cuatro o las que uno necesite y trabajar con ellas, como enseñé en el taller de este domingo. De hecho, si quieres tener este taller, quiero decirte que está a la venta en vídeo la grabación del taller del domingo más el PDF y las etiquetas. Solo comunica conmigo y yo te daré el link para que puedas descargarlo de oferta por 35 euros. Pero hasta que puedas hallar la forma de conocer cómo trabajar con las letras que necesites, sin duda escuchar esta recitación que voy a hacer ahora, con todas las letras, con todo el alfabeto, va a ayudarte, va a darte esa energía necesaria para encontrar, como digo, sobre todo la paz tan necesaria en los días que estamos viviendo. Así que espero que te guste. Ah, y si no estás suscrito, suscríbete que es gratis y así cada vez que yo subo un vídeo, YouTube te va a comunicar que lo he hecho. Gracias. Aleph, 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 Aleph. Be, 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 Be Dale, 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 dale. Dale, 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 dale Fain, 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 Fain. Fain, 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 Fain. Fain, 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 Fain. Fain, 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 Fain. 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 Fain, Fain, Fain. Fain, Fain, Fain. Fain, Fain, Fain. Fain, Fain, Fain.